Bueno gente, voy a parar acá en el tinglado este me parece Ah, es una escuela, no sé si se voy a poder Porque miren como está allá atrás Y no me quiero mojar Así que ya cayeron varias gotitas, voy a parar Total ya estoy, ya por hoy podría parar si quisiera Por estos lados Lo hago mañana la diferencia, a ver Déjenme ver de dónde me puedo quedar Ese tinglado vendría bárbaro Pero como bajo ahí A ver Es que eso, lo que tienen que estos lugares son súper cerrados Como que no accedes así nomás Necesito un tinglado ya Ya, 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 ya Un techito, ay la iglesia, a ver Mirá esta plaza A ver acá Creo que, a ver, acá atrás Eso ya me re quedaría por estos lados, eh A ver por acá atrás, vamos a mirar Si para un rato capaz que sigo Pero bueno, voy a parar a A tratar de conseguirlo para tomar calentito Qué pena la iglesia esa Siempre está cerrada, che Eh, Mario, qué te pasó Te enojaste Está loco Uy, ahí viene otro ¿Qué pasa, Roberto? No, Roberto, no te enojes No, no te enojes No, no te enojes Bueno, bueno Bueno, bueno Mira lo que es esa iglesia A ver si puedo entrar No creo Ay, pero aguanta Cuesta euforia tener, Roberto No, está cerradísimo Está cerradísimo, chicos No se me ocurre por dónde ir Allí veo que había abierto Como un localcito, a ver Un kiosquito Ya paró el agua igual Ya paró, veo Puedo seguir, si no A ver Estaba bueno igual acá Wow, esto es un cuento, chicos ¿Dónde estoy? Mira cruzada, pregunta Quiero que encuentro un lugarcito Que esté Techado, pero Ay, hay un tractor Si no tuviese ese tractor Le podría decir No sería Me puede sacar el tractor Así yo armo mi carpa Ay, ¿dónde, dónde, dónde? Tiene que haber, tiene que haber Me da que por allá A ver Abajo de ese tanque Abajo de los tanques Está todo cerrado Acá es el tema Esto que es ludoteca comunal Mirá, acá puede ser que me pueda quedar Proyecto acá, mirá Está cerrado Completamente cerrado Puesto de salud No hay un solo lugar que tenga un espacio techado No entiendo No entiendo No entiendo Si ellos viven Todo el tiempo con frío Con lluvia Y con Son los primeros que deberían saber No, así está re lloviendo Mirá, mirá ¿Ves qué se ve? Son los primeros que deberían saber Ellos Que la gente que está de paso Le voy a preguntar a esta chica A ver A ver, ¿qué me dice? Se viene para acá por la señal Supongo No, no le voy a preguntar Voy a seguir por acá Voy a seguir buscando otro lugar Ay, necesito un techito No hay un solo techo Dale, no puede ser ¿Qué tema ese, no? Mirá lo que es el lugar Todo desolado Y no hay un techo Allá, pues Allá aparecería Para decir, vende comida Proyectos baños familiares ¿Qué es esto? Plan Bueno Un baño Dame un baño y me acuesto ahí En un baño yo No tengo problema Si acá me vende algo calentito para tomar Ya me quedo Después Consigo el lugar Ya busqué todo Igual no encontré Ay Ah, no, acá no vende nada Hola ¿Qué tal? ¿Dónde puedo comprar algo para tomar? Hola ¿Qué tal? ¿Dónde puedo comprar algo para tomar? Aquí ¿No hay un almacén? ¿Un kiosquito? ¿Un kiosco? ¿Un almacén por aquí? ¿Conoces? ¿No hay un almacén? ¿No hay un almacén? No voy a hacer una foto de 10 de la nube Ay mi amor, mirala Chau Chau madre Ay dios, me parte el alma Hay un solo lugar para comprar algo chicos No encuentro un solo lugar No entiendo nada No entiendo nada Es como, no se, siento como que es otra realidad ¿Viste? Bueno, bueno Como que se vive de otra vez, no se, pasa otra cosa Por la cabeza, por la mente ¿Qué estás comiendo? Ay, carajo Estás bien Hola ¿Qué tal? Una pregunta Para comprar algo, para tomar calentito ¿Aquí no? ¿Nada? No hay, más allá ¿Sí? ¿Pero lejos? ¿Aquí? No, cerca mamá Ya, gracias madre Chau Chau Bueno, voy a seguir entonces chicos Voy a seguir Bueno El tema es que allá está subiendo Ya lo veo, veo el agua Capaz que se paró Vení 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 Tira Vení Vení Tira Tirame los dientes Vení Vení Vení, te asciudo Vení Vení que te asciudo Vení Vení que tenés trabado los dientes Vení 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 Tienen enganchados los dientes Oh Vení Ah, se viene el agua Bueno, bueno, bueno No, no, se viene el agua, tengo que parar Tengo que parar por el norte Ay, allá me voy a meter A ver Eh, 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 eh Bravo, eso Eh No, está lluviendo mucho Me voy a tener que meter allá No encuentro lugar para quedarme Tengo que esperar a que pare Yo Un poco la lluvia, chicos Porque No me puedo mojar No me puedo mojar Lo último espero acá abajo del techo este Espero un ratito Ya fue No me quiero mojar, así que A ver A ver, acá Acá no hay nada, no Bueno, ahí, ¿qué comen? Ay, mira Ahí es un salón Pero está cerrado Ay, qué pena, loco Dejen el salón abierto Para la gente Como yo Ah, ¿dónde hay que parar por acá? Únicamente hay que parar acá A ver A ver Acá tengo que parar Si no A esperar que pare de llover Me parece Bueno A ver Voy a medir todo Cómo está Tampoco me cubre mucho De hecho es el tema A ver Bueno, los guantes los voy a dejar porque hace mucho frío acá Bueno, chicos Ay, cómo está el lente Voy a parar acá un poquito porque allá está muy feo Yo me quiero mojar Voy a esperar media horita a ver qué pasa De última puedo armar la carpa acá Ahí se viene el agua Ahí se viene el agua Puedo armar la carpa acá O capaz que se acerque a una persona Y le puedo decir que me abran acá adentro Porque miren, es un salón esto Es un salón que está... Hasta tiene colchones Vamos, voy a esperar un ratito Viene, che Ay, bueno, la veo Me mandé igual Ya fue No encontré dónde quedarme No había comida en ese lugar Así que Salí a la ruta, ya fue Le estoy dando Ahí estoy un poquito en contra Y allá veo que hay agua No me quiero mojar Pero bueno La idea es llegar a Belén Falta... Uy, Dios, no Ah, sí, no falta nada Faltan 10 kilómetros Igual 10 kilómetros en motros Con lluvia Te puede mojar mucho Ay, por favor Cómo odio estar así En estos lugares donde No hay ningún resguardo Y llueve Típico Así que... Bueno Aguantar, aguantar Bueno, gente Llegué a este lugar Que se llama Tres Cruces No sé, si está bien o no Pero bueno Eso decía, bienvenido a Tres Cruces Así que... Sigue agruando Tengo un poquito de frío Me parece que voy a Buscar la forma de quedarme por acá Si encuentro un tinglado Algo por allá atrás Veí que había un polideportivo Ay, por allá Pero antes quiero tomarme algo calentito Una sopita Está todo cerrado Miren lo que es Bueno, es que... No me gusta decir los días Porque no... No sé cuándo ustedes van a ver este video Pero... Hoy es domingo, entonces Los domingos por lo general Y por la tarde Está todo cerrado Ellos trabajan siempre Hasta los domingos inclusive Pero a la tardesita Sí cierra la mitad Estos seguramente Estos sean todos comercios Que sean Que estén funcional Pero... Bueno, hoy No están trabajando Qué pena, che Ay... No, no Hay un pechito Ay, esta cámara que no me quiere prender Encima Yo que quiero grabarme de frente A ver... Almuerzo familiar Ves que acá hacen almuerzos Pero está cerrado A ver acá... No... Mucho alcohol Veo que son todos... Depósitos de cerveza Ay, ahí... Mirá que bien que está para acampar Ahí... Debajo de ese... En ese espacio Ahí está tomando algo Ahí está tomando algo Ahí está tomando algo Me pareció verla tomando algo calentito Es lo único que quiero Igual no estoy muerto de frío Hasta podría seguir si quisiera Pero... ¿Para qué? ¿Para qué? Esta cámara no me prende Anda cuando la conecto Anda cuando quiere Qué hija de... Acá puede ser que haya un poquito más Ahí, mirá... A ver, a ver... Acá me da más turbio Sí, sí, pero ahí puede ser Y si no... A ver... Ahí allá hay un par de... De luces encendidas Sí, 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 voy a parar por acá Para tomar algo calentito Sí, 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 sí Es acá Por lo menos para tomar algo calentito No sé si para dormir Para dormir siento que me tengo que alejar un toquecito Porque esto no tendría que ser como la parte... Es como la terminal Por decirlo así, ¿no? O... La plaza... Ah, hay mototaxi, mirá vos Me voy a acercar... Si le puedo preguntar a ella si no Dónde quedarme Bienvenidos a tres cruces, dice Bueno, vamos a pegar la vuelta primero ¡Vale, papitu! A ver que hace frío Ya sé que me venís viendo porque estoy muy lindo, pero... Veamos cómo llueve, cómo llueve... No, me quiero mojar... Nadie se quiere mojar A ver... A ver, ¿dónde de acá? Darlo calentito... Pero no veo dónde tomarlo calentito, che... A ver, acá quise restaurar el reencuentro ¿Será ahí? No... Más... Para ningún público allá y acá que vende... A ver... Me voy a acercar... Me voy a acercar... Me voy a acercar... Me voy a acercar... Uy... Esperá, espera, soltá... A ver, soltá... A ver, soltá... Hay gente que me pedí un silpancho... Ahora me voy a acercar... Que me voy a acercar... Mirá... Huevito... Con melaleza... Tomate... Mizaradita... Recajado de frío... Así que... Tomo esto y voy a buscar... Me voy a acampar hoy... Vamos a darle... Vamos a darle... Vamos a darle a ti... Para tener algo... Una cascadita... Acá de... De Belén donde estoy ahora... Bueno gente... Acabo de terminar de comer... Silpancho... Fue mucho, mucho frío... Acá estoy en... En un cruce... Que se llama Belén... Tres cruces se llama... Belén... Así que... Ahora... Me toca buscar donde... Voy a armar la carpa... Para no morirme... De triotir... Ha sido así... Un lugar resguardado... Y como que por acá... No hay nada... Hay un ambiente medio así... De... De terminal... Entonces no me siento muy seguro... Prefiero... Aparte de los ruidos que van a haber... Todo el día... Por la noche... Y los vehículos que se mueven acá... Así que prefiero... Me voy a meter... A buscar un poquito para adentro... Voy a andar y bueno... Voy a tener que poner... Ay... Me escaparon un moco... Que asco... Bueno... Voy a tener que poner todo el... Todo el desarrollo viajero ahí... Para conseguir un lugar... Bueno... Mirá teniendo ahí... Por ejemplo... Esa... En esas chapas... Esa quina sería genial... Porque... No corre viento... Pero el tema es que... Es... Temprano... Y es muy ruidoso... Ay... Yo ya... Ya aprendí que dormía... Al lado de la ruta... Es lo que uno puede hacer... Porque no se duerme... Todo el tiempo uno se... Se despierta... Eh... Bueno... Vamos... Vamos a darle... Ay Dios... Bueno... Acá está la placita... Esta es la placita de Belén... Esta es la placita de Belén... Pero no hay ninguna garita... Y no hay nada con techo... Así que... Me voy a meter un poquito... Para el barrio... Acá no... Acá... No estaría mal acá... Ojo... Pero me haría falta un resguardo... Un poquito mejor... Cuando ingresé al pueblo... Que yo dije... Ah... Estoy llegando... Dice... Bienvenido a Tres Cruces... Bueno... Por ahí... Había... Acá lado hay un... Hay un estadio... Tenía que averiguar ahí... Si no... Mirá... Para que desorden... Todo esto... Está muy sucio... La verdad... Y acá también... Mirá... Una cancha... Como cae mucho barro... Constantemente... Ay... Mirá... La vi por... Ah no... Pensé que era... Me pareció... Ese perrito por todos lados... Pidiendo comida... Se cansó y se fue a dormir... Che... Muy feo... Estoy loco... Este lugar... Belén... Muy... Muy feo... Sinceramente... A ver si encuentro a alguien... Hola... Una pregunta... Estoy buscando... Para armar la carpita... Por acá... No sabes... Donde podré... No sé... En algún lugar así... Resguardado... No hay un... Tinglado... Algo por aquí... No... Por aquí... Sí... Al lado del mercado... El mercado... Ah... Voy a buscar por ahí... Bueno... Gracias... Bueno... Me ando para el mercado... Me ando para el mercado... Pero... Lo voy a dejar como última opción eso... Hay doble porque me estaba mirando... Me dio vergüenza... Pero... A ver... Capaz... Capaz que adentro del mercado... Capaz que hay una puerta del mercado... Che... Pero esto me da que de noche es re turbio... No... No... Es turbio... En realidad lo que pasa es que... Es así como muy... Muy... Muy barrio... Chicos... Prohibido hacer... Baño... Multa 500... Hacer baño... Porque... No voy a mirar que acá... Dormiría re bien... Pero está todo cerrado este mercado... Qué pena... Qué espacio desaprovechado... Podrían poner... Terrible camping... A ver... No encuentro... A ver para allá que hay... Che... Está como pesada la moto soy yo... No sé... Bueno... Por lo menos paró el agua... Que era lo que me estaba asustando... Recién se me cruzó por la cabeza... El seguir un poquito más... De hecho avance... Un poco más... Pero luego digo... Son las 4 de la tarde ya... Para que vamos... Ah... Ahí está el camino... Ah... Hay un pueblito... Che... No estaría mal salir de acá... Del cruce... Ahora qué pienso... Podría irme hasta el pueblito... A ver qué hay... Porque si... Esto es como... Un medio terminal... Si me voy hasta un pueblito... Seguramente ahí es más... Más limpido... Viste... Como que está muy sucio... Muy sucio ya... Ay... Qué difícil que es... Interactuar... Porque no... No... No me pasan cabida... No me pasan cabida... Che... A ver... Yo no sé si esto es peligroso... Se ve medio turbio... Pero no sé si es peligroso... Bueno... Nada... Vamos a seguir girándose... A ver qué aparece...